Lo entiendo, la soja texturizada es lo típico, que llegas a la tienda, ves eso y dices ¿pero esto qué es? No sabes ni cómo cocinarlo, ni qué hacer con ello, así que hoy os voy a explicar qué podéis hacer una vez compréis la soja texturizada para que paséis de esto que parece en migas de pan a algo que queráis comer. Vamos a empezar por la soja y os recomiendo que siempre la guardéis una vez abierta en un tupper de esta forma. Como es un producto seco, si no le puede entrar la humedad y se nos puede poner mala, así que siempre guardadlo en un tupper o en una cajita. Luego vamos a coger como unos 90 gramos de soja texturizada por persona. Esa cantidad es una buena porción para que podáis calcular, va a ser media taza de café, más o menos. Y lo que vamos a hacer es mezclar la misma cantidad de soja texturizada con caldo o agua o cualquier líquido con sabor. La verdad es que si añadís un caldo lo que va a hacer es que tenga, pues, como os comento, más sabor, que esté más rico y más intenso. Luego vamos a removerlo para asegurarnos que todo este líquido se incorpore bien en toda la soja texturizada y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Luego hay varias maneras de cocinar la soja texturizada. En esta ocasión lo que voy a hacer es freírla junto a unas verduras y lo que vamos a hacer es calentar una sartén con un poco de aceite, ya sea aceite de coco, aceite de oliva, cualquier tipo de aceite, y vamos a ir removiéndolo y tratándolo como si fuera carne picada. Vamos a ir con cuidado que no se nos queden trozos pegados muy fuertes y vamos removiendo mientras lo vamos cocinando. Aquí también le podéis añadir algún tipo de sazón. Por ejemplo, yo estoy añadiendo un mix de especias que tengo y os voy a dejar las especias que utilizo yo aquí en la descripción del vídeo. Luego, aparte, podéis estar precocinando las verduras para luego terminarlo todo junto una vez tengamos la soja casi casi terminada. Y lo vamos a tener que cocinar hasta un punto que esté casi crujiente, pero no crujiente. Si habéis hecho nunca migas de pan, pues es ese punto, el mismo punto. Luego lo que vamos a hacer es cuando tengamos las verduras casi casi preparadas ya, les vamos a dar una salteada rápida, le vamos a subir el fuego y luego vamos a cocinar la soja texturizada con las verduras, para que los sabores de las verduras y de la soja se integre todo junto y nos quede crujentito y muy, muy rico. Realmente esta es una receta con la soja texturizada para que cojáis una idea de lo que podéis hacer con ella, pero la podéis tratar como trataríais, por ejemplo, como os comentaba, podéis hacer una especie de migas de pan, pero con soja texturizada. También lo podéis utilizar con cualquier cosa que utilizarais, carne picada. Podríais hacer hamburguesas, aunque las hamburguesas es un poco más complicada, le voy a hacer un vídeo especial porque tiene un proceso de elaboración más largo, pero podéis hacer un montón de platos. Coged como idea los platos con carne picada y luego los sustituís con soja texturizada. Luego lo vamos a emplatar como idea, pues como podéis ver, lo voy a emplatar a un lado del plato y luego lo voy a acompañar con arroz. Y si todavía no sabéis cómo cocinar el arroz, pues lo hacéis clic aquí y vais a aprender cómo cocinar el arroz perfecto. Y como no, pues en todo buen plato bonito hay que decorarlo con unas hierbas. Yo le voy a añadir tomillo, que le da un toque muy intenso a esta combinación con las verduras. Como os comento, esta es una idea. Aquí tenéis un vídeo antiguo que también podéis mirar, donde hago una boloñesa con la soja texturizada y también podéis utilizar todo esto para hacer, por ejemplo, unos tacos, un relleno de unos tacos. Pues podéis utilizar esta soja texturizada, lo cocináis igual a la sartén y podéis haceros un buen relleno para tacos. Y hay muchísimas recetas que ya iré colgando más con el tiempo con soja texturizada. Pero este es el sistema para cocinar la soja texturizada. Suscríbete y activa las notificaciones de este canal para no perderte los siguientes vídeos y recuerda que la comida siempre sabe mejor acompañada.